Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos a su espacio en meditación. Y qué alegría poder estar con ustedes, su servidora Regina Zavala, en una nueva edición de Palabra Viva. El día de ayer estuvimos hablando de la paz, la paz de nuestro Señor. Y hoy, esa misma persona que nos habló ayer de la paz, está con nosotros mi hermano Lester Poseguera. ¡Bienvenido, Lester! Hola, hermana Regina, ¿qué tal? Un gran honor, una gran bendición para mí poder saludarle y pues llegar a través de esta Palabra Viva, a través de todos, a través de todos los medios de este canal, de esta iglesia. Igual, yo estoy muy alegre de saludarle y de presentarlo en esta tarde, porque ayer hablamos de la paz, hablamos de ese regalo especial que nos puede dar al alma, al Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de lo que hemos sentido todos estos días y sobre todo desde que llegó Pentecostés, el gozo. Así que desde ya nos vamos disponiendo, hermanos, y les invitamos a que nos sintonicen a los que recién se unen a esta transmisión, a los que recién acaban de abrir su explorador en Facebook o el canal digital de Suyapa Medios, sean todos y todas bienvenidos. De esa forma vamos a comenzar orando. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos disponga a orar en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. Amén. Así que les invito, mi hermana, mi hermano, que podamos cerrar los ojos. Que con esa música que estamos escuchando sintamos la paz de Cristo en nuestro corazón. Que con esta música que estamos escuchando también podamos invitar al Espíritu Santo a hacerse en cada una de las personas que están hoy en día en esta transmisión, poner cada una de sus intenciones, poner cada una de sus necesidades. Queremos hoy en esta tarde, Espíritu Santo, encomendarte la necesidad del pueblo hondureño. Queremos encomendarte cada una de las necesidades, de las peticiones que guardan ahí en su corazón. Y hoy, Señor, también queremos poner en tus preciosísimas manos esta palabra viva que estamos a punto de escuchar. Te pedimos por nuestro hermano Lester, a quien hoy utilizas como tu instrumento. Te pedimos, Señor, que nos permitas poner mucha atención y ser oídos atentos a tu palabra para que esta palabra viva sea semilla que caiga en tierra fértil. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en comunión contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces yo les dejo con Lester. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermana. Una bendición para cada uno de ustedes, hermanos que nos miran, que nos escuchan y que nos siguen a través de todos los medios sociales. Hoy, a lo largo de toda esta transmisión, vamos a hablar de uno de los frutos maravillosos del Espíritu Santo y que se ha derramado en cada uno de nosotros, sobre todo en el bautizo, pero que también ha venido a potenciarse a través de Pentecostés y, como decía mi hermana, continuamos a lo largo de todos estos días post-Pentecostés con esta alegría. Hemos venido hablando en estos últimos tres días de tres frutos importantes, prácticamente la base de toda fe cristiana, que son, el amor, que es la alegría y que es la paz. En este momento yo les hablo entonces del gozo y de la alegría del Espíritu. ¿Qué es entonces este gozo y esta alegría del Espíritu? Es un don, ¿no? Es un don. Así como la alegría también recorre este don todas las páginas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento miramos cómo una serie de situaciones sufre el pueblo de Israel, pero no termina todavía de aterrizar aquel sentimiento de alegría. Pero a lo largo del Nuevo Testamento, desde la Anunciación, pasando desde el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección hasta el punto de que sube a los cielos, está plagado de muchos signos de alegría, de mucha invocación a la alegría. Así como entonces ese Jesús que nos viene a hablar del Padre, que se encuentra con el Padre, se unge entonces él también con ese óleo de la alegría. Esta alegría del Evangelio que también se siente en cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, que él experimenta en una amplia gama de situaciones humanas. Jesús, viniendo de lo divino, se hace hombre y también experimenta muchos elementos de gozo que son propios del ser humano. Miremos lo que nos habla Lucas, capítulo 10, versículo 21. Nos dice, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La alegría entonces, hermanos, es el fruto de la presencia del Espíritu Santo. Es un don que el paráclito otorga. Así como ayer mirábamos que el gozo es un estado de la persona producto del regalo del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, pues la alegría también es un fruto de esa presencia del Espíritu Santo. Aquellos que están alegres, que son felices, viven y conviven con ese Espíritu Santo. Ese gozo del Espíritu entonces se experimenta en la oración, se experimenta en las prácticas de las virtudes, en las pequeñas alegrías de la vida y aún incluso en las pruebas y en las dificultades sufridas a causa del Evangelio. Como nos decía nuestro Señor Jesucristo, dichosos ustedes si los insultan, si los persiguen, si los calumnian de cualquier modo por causa mía. Estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Y más adelante también en Juan nos dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo y su alegría nadie se las podrá quitar. Y miramos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo nos advierte y nos dice que posiblemente vamos a tener muchas situaciones complejas, que posiblemente vamos a pasar muchas tristezas, pero que nos alegremos. Pues esa alegría que nos trae ese Espíritu Santo, nadie nos la podrá quitar. Yo les quiero comentar acerca de la anécdota de un cachorrito. No sé si mi hermana Sandra tiene cachorritos por allá. Yo tengo un perrito por acá que por ahí posiblemente lo van a escuchar ladrar. Se han fijado que los perritos buscan alcanzar su cola, las persiguen constantemente. Pues este perrito estaba en esa faena de alcanzar su propia cola. Cuando de repente llega un perro viejo y le dice, ¿por qué estás persiguiendo tu propia cola? ¿Has escuchado que la felicidad está en mi cola? Respondió el perrito. Así que la seguiré persiguiendo hasta alcanzarla. Hubo un tiempo en que yo también la perseguía, decía el perro viejo, porque había escuchado eso de que la felicidad de un perro está en su cola. Y viene el perrito y le pregunta, ¿y lograste alcanzarla? Pues después de mucho perseguirla, le contesta el perro anciano, descubrí que cuanto más intentaba alcanzarla, tanto más se alejaba de mí. Pero cuando dejaba de perseguirla y me dedicaba a mis asuntos diarios, entonces ella me seguía a todas partes. En eso radica entonces, hermanos, la verdadera felicidad, la verdadera alegría. No en afanarse, sino en dejar que el espíritu mismo que viene del cielo a través de todas aquellas situaciones de nuestro caminar cristiano, pues vaya alimentándonos de alegría. ¿Y por qué me refiero a un caminar cristiano y a toda una trazabilidad? Pues nuestro Señor Jesucristo tuvo, a través de Mateo y de Lucas, nos habla de una lista de situaciones que nos invita a ser felices. Pero más que una invitación, es una lista de un consuelo que nos quiere dar a cada uno permanentemente. Pues la felicidad va más allá de lo material, va más allá de los elementos que podemos ver, va más allá de las aspiraciones. Está radicalmente en el espíritu, únicamente en la fe que nosotros podemos tener hacia nuestro Padre. Esta lista de la cual le hablo se llaman las bienaventuranzas. Pues esta bienaventuranzas es un mensaje a la alegría, es un himno a la alegría, y en ella se respira un aroma de gozo. Estas bienaventuranzas nos comienzan a dar una serie de pautas y nos dice nuestro Señor Jesucristo, felices los pobres de espíritu. Ser pobre, indefenso, humilde, desprovisto de valores y méritos, destinado a los últimos puestos, porque nada se tiene sino solo la fe en Dios. Felices los mansos, manso y humilde de corazón, como él nos invitaba a imitarle, un corazón en sosiego. El que tiene dominio de sí mismo no devuelve el mal por el mal, ni siquiera golpe por golpe. Felices los que lloran, pronto a ellos les vendrá consuelo. El espíritu es esa promesa, ese paráclito, cuya presencia causa el fruto del amor, del gozo y de la paz. Lo hemos venido hablando durante estos tres últimos días. Felices los hambrientos y sedientos de sed, de justicia, de ansiedad de Dios. Aquellos hambrientos, aquellos sedientos, no de un alimento en específico, sino de una sed de justicia, de una sed de verdad, de una sed de verdadera fuerza, una sed que se necesita que Dios venga a nuestras vidas. Felices los misericordiosos, los que se les conmueven las entrañas ante el dolor ajeno. Aquel que sufre con la miseria del espíritu, aquel que sufre con la miseria espiritual del hermano. Ese hermano misericordioso que ayuda, que mira al hermano, no solamente lo contempla, sino que va en su ayuda, a su alcance, a traerlo, a transmitirle ánimo. Hoy en día en nuestras sociedades hace falta mucha misericordia. Y aquel que practica esa misericordia, Jesús mismo lo llama bienaventurado, feliz. Felices los misericordiosos, felices los limpios de corazón, aquellos limpios del alma, del espíritu, de la mente. Ellos verán a Dios, nos dice nuestro Señor Jesucristo. El alma pura, aquella que percibe la presencia divina, a donde vaya, en donde esté, porque donde hay un alma pura, ahí verdaderamente radica nuestro Señor Jesús. Felices los que trabajan por la paz, artesanos de la paz. Ayer hablábamos de la paz, hablábamos de aquellos que trabajan por la paz, estos seres humanos capaces de orar por la paz, de predicarla y de construirla. Felices los perseguidos. ¿Lo han perseguido en algún momento? Pues si usted está llamado a ser bienaventurado. Aquellos que sufren los padecimientos de los profetas. A ellos se les promete un salario grande en el cielo. Son perseguidos, pero perseguidos por el evangelio a causa de su fe, a causa de sus aspiraciones espirituales, a causa de su perseveración espiritual. En esto radica entonces, hermanos, toda nuestra felicidad, toda nuestra alegría. La alegría del espíritu es aspirar a tener cada una de estas ilusiones, a cada uno de estos estados, a cada una de estas oraciones que nuestro Señor Jesús nos ha mandado. Y cuando nuestro Señor Jesús habló acerca de todas estas bienaventuranzas, las expresaba un pueblo que sufría, que lloraba y que necesitaba consuelo. Y eso ocurre hoy en día en nuestras sociedades, en nuestra vida, en tu casa, en mi casa. Por eso, ubícate en cada una de estas bienaventuranzas y recibe el consuelo que viene de lo alto. Yo quiero, hermanos, que tú piensas en dos situaciones que te quiero comentar en este momento. La primera es que hoy podemos decir que el fruto del espíritu es amor, es gozo y es paz. Que el mensaje de Jesús es un evangelio que produce alegría interior y que alimentados por esa felicidad podemos afrontar la lucha de la vida. Y número dos, hermanos, asumir el espíritu de las bienaventuranzas es aceptar y vivir el evangelio. Es asemejarse a Jesús. Y esto fue lo que hizo la Virgen María. Por eso le llamamos la bienaventurada, porque acumula toda esta línea de bienaventuranzas. Porque la bienaventurada Madre María cumplió a cabalidad cada uno de esos preceptos y cada uno de nosotros estamos invitados a poder aspirar a ello. De tal manera que nosotros seamos alegres con el espíritu, no con la alegría que nos da el mundo momentáneo. Una alegría que viene de lo alto y que es permanente y es eterna. Y cuando aspiramos nosotros al reino de los cielos y allá vivamos y allá nos encontremos, la alegría será infinita. Así que a mantenernos alegres, a mantenernos felices, contentos, verdad, a pesar de las situaciones, porque ya se nos ha prometido algo. Y si hay algo que le caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, es que nunca nos falla. Yo les voy a pedir entonces, hermanos, que en este momento cerremos un momentito nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor Jesucristo que a través de su Santo Espíritu nos regale de su paz, de su alegría y de su amor y que ante todo seamos cristianos alegres y felices. Gracias, bendito Dios, Espíritu Santo, porque te manifiestas a través de esta palabra y permítenos en todo momento aspirar a la alegría que nos transmite tu Espíritu. Porque donde está tu Espíritu, Señor Jesús, nunca nos faltará nada. Abandonamos todas las sensaciones de todos los que nos miran y todos los que nos escriben para que pronto podamos todos juntos gozar de la alegría de este Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por abandonarte siempre a nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. 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 Muchas gracias, Lester, por esta palabra viva. Y cerramos la semana, hermanos, diciendo que hay que estar felices, hay que estar alegres. Ya lo hemos escuchado directo de la palabra del Señor. Hoy Lester ha sido ese instrumento para hablarnos de la importancia de ser felices y no por lo que poseemos, no por ser nosotros los que hacemos cosas o por los que trabajamos, sino porque somos los que seguimos al Padre y los que seguimos al Espíritu Santo. De esa forma, la felicidad viene del cielo, viene de más allá, trasciende el cuerpo, trasciende nuestras pertenencias materiales y cualquier otra cosa que tengamos. Así que muchas gracias al Señor, muchas gracias al Espíritu Santo y gracias a nuestro hermano que hoy nos ha compartido esta palabra viva. Así que así como él terminó esa hermosa palabra mencionando a nuestra Madre María, le vamos a dar las gracias a ustedes, mis hermanos, por habernos sintonizado en esta bella tarde y le vamos a dar las gracias a ella por estar siempre pendiente de cada uno de nosotros, porque no hay nada mejor que un abrazo de nuestra Madre María. Así que le agradecemos diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mi hermano Lester, me despido de usted. Un gustazo haber estado en esta transmisión a su lado. Muchas bendiciones a la distancia. Igualmente, un abrazo enorme y bueno, a seguir alegres en el espíritu. Así es, y como dice el libro de Filipenses 4.4, estar siempre alegres en el Señor. Feliz tarde, de mis hermanos y hasta la próxima semana.